¡Vámonos con más música, damas y caballeros en esa noche! Para todos los pitufos, 52 PML que nos acompañan en esa noche. ¡Vamos a bailar la presencia magia en Nueva York! Hoy nos acompaña la organización FABAY para el maldito cachorro y toda la PML. ¡Vámonos a bailar de los nuevecitos! ¡Vamos a dedicárselo a Juanito Life! Y nada menos y nada más a toda la banda que nos acompaña. Se llama y se titula Sin Razón. El Maravillas, 52 Echale Sabor, el Magic, toda la PML esa noche. Turcaneros y piratas, ¡vamos a bailar! ¡Y escúchala! ¡Y escúchala! ¡Pon a la banda! ¡Pon a la PML esa noche! ¡Ese maldito cachorro! ¡Y la PML! ¡Azoria Barrio! ¡Cinco dos presentes! ¡La quinceañera de esa noche! ¡Para el cachorro y su amor a Belli! ¡Toda la gente de la Trinidad de Pango Atrisco de las Flores! ¡Vamos a bailar! ¡Dice como Pancho Villa! ¡El Miguel de Viera! ¡Atravesada! ¡Pitufos! ¡Hasta que nos lleve la tostada pura 52! ¡A mi chulo de papis! ¡Ese mero padrón del maldito maravilla! ¡Cachorro! ¡Scooby! ¡Ratero Ivancito Scrapy Boy! ¡Todos los que faltaron! ¡Una, cinco o dos! ¡Pitufotes! ¡Majazo, chico! ¡Toda la 52! ¡Para la maldita 52! ¡Ese maravilla sin su blanquita Guzmán Magiasso! ¡Magia! ¡Magia! ¡Ya tenemos velador para la boom! ¡A ver! ¡Échale para mi compadre sonido! ¡Ilusión! ¡En uno, dos, tres! ¡Ilusión! ¡No se ve luego, carnal! Y luego con el joven de la cámara ¡Túpera! ¡Dani Recos! ¡En YouTube! ¡Char! ¡Todos los reyes del éxito! ¡Hasta Guerrero! ¡Puro cocho de Guerrero! ¡Puro comisario del Diente Café! ¡Para Yasmín Lulú! ¡Vamos a bailar! ¡Dice saludos para la Organización Sangre Solidera! ¡La que represente con él y con Anita Cortés! ¡Smokey, Gino, Cadena! ¡Lobo! ¡Popeye, Ángel Marcos en vivo! ¡Esapeñita, Beni! ¡Chilango, José Bailador! ¡El Dorito, Máser! ¡El Pequeño, Scapi! ¡José Hernández! ¡Anita Cortés, La Tóxica! ¡Ay, ni cierto! ¡Soy! ¡Dice subimos y bajamos! ¡Magia, siempre te apoyamos! ¡Donde quiera la familia Alberi! ¡Siempre con el Mago Mayor! ¡Umbia, Mochila, siempre contigo! ¡Magia, sonido cóndor! ¡Magia, super rojo! ¡Magia, magia, magia! ¡Dice azul blanco! ¡Esa noche! ¡El color de mi rosario! ¡Verde, blanco y rojo! ¡El color de mi bandera! ¡Malditos ritumos, aquí, donde quieras! ¡A huevo! ¡Con la voz del diablo esa noche! ¡Paggy, Chamuco, Scrappy! ¡Cachorra, Dero, Tusa! ¡Colores! ¡Paggy, Conejo! ¡Wink! ¡Blaco, Pichón, Oni! ¡Barajas! ¡Tiro, Boy! ¡Apata! ¡Parro! ¡Esa noche! ¡Vamos a bailar! ¡Parro! ¡Animigues, Javi Moussy! ¡Pulgas! ¡Eso! ¡Pecador! ¡Roca, Chino, Difunto, Coyo, Zapata! ¡Hasta el cielo! ¡Loco, hasta las rocas! ¡Todos los hijos de nadie! ¡Mafia Azul! ¡Ladre! ¡No dice el valle, maquillazo, perro! ¡Magia! 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 ¡Llegó Samurai! ¡Dice Mario que la Virgen Morena! ¡Que vea! ¡Que cuide! ¡Que el Señor Todopoderoso te cuida sin ganar de vida! ¡Para muchos años! ¡Seamos tus seguidores de por vida! Pitufos 52 Astoria Barrio Morena Virgen Morena ¡En tu corazón te llevo! ¡Por eso Dios la tarea de crear tu posondido magia! ¡Hoy! ¡Con la voz ferrona llegó la banda más cabrona! ¡Pitufos! ¡De Conérico! ¡Vamos para el 18! ¡Cochiloco Samurai! Pitufos de Queen 52 Astoria Barrio Cachorro Usa Mijo Calichano Colores Fajic Ratero Chabungo Pollo Ángel Bata 18 Samurai Y Bancito Vaquitos Ancielo ¡Zapata! Razas 1 y 2 Nuestro Padrino Sonido Samurai Oscar Meléndez Malditos 500 Correga Scrappy ¡Sapo de regreso! ¡Magia Azul Verón! ¡Magia! ¡Vamos a bailar! ¡Échale bonito para la vanilosa! ¡Y sonido con bala! ¡Allá! Dice pensamos que estaban muertos ya se le pelaron son los padres pitufos Recuperando barrio y que tranza, magiazo perron ¡Magia! ¡Ma-ma-ma-ma! Para mi compadre Sonido Cóncer Todos los hermanos saca ¡Oye nada más que cumplión! ¡Oye nada más que cumplión! ¡Pau, Zitlapa, Guerrero, Tura, PML! Organización Pavey Todavía no aprendo a leer los celulares apagados, mija Dice entre bailes y borracheras inalcanzable el sabor Sonando donde quiera El maldito Suki ¡Vicen! ¡Laura, Joque, Solard y su móvil! ¡Venicia, Edwin Ortega! ¡Vicen Sanga! ¡Daniel! ¡Silva! ¡Joni Boy y Inalcanzable Ulises! Todos los que bailaron ¡Ivan Sánchez! ¡Venga para el clavar perron! ¡Puro Inalcanzable! ¡Puro Inalcanzable! ¡Puro Inalcanzable! ¡Voy contigo, Magia! ¡Magia! ¡Venga para el clavar perron! ¡Ese color es y todas las PML! ¡Jueva! Ven junto a mi lado ¡Ven, ven, ven a mi lado! ¡Gázame mi amor! No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas ¡Qué verdad! A tu lado termina mi soledad ¡Para Samurai, chiquis! ¡Esa noche! La Chocolatita Hoy nos acompaña la Chocolatita Y se ha anunciado su llegada Desde la 52 Estriatoria Barrio Haciendo historia Cachorro, Chano, Chabuco, Maravillas, Colores, Niñote 18 Tú, Tú, Cali, Freddy Todos los que bailaron Raulito Vergara ya en la entrada Los reyes hierven el sabor Puro pinche rey Todos los reyes del éxito ¡Haga! El y famoso Matrix Todos los y famosos del barrio La vaca y la noventa Hoy presentes Póngale sabor Póngale sabor Ya tenemos conserje en la booth El señor que va a arribar Ahí los vamos a ampliar en los baños también Para mi compadre sonido Ilusión En uno En dos En tres Ven junto a mi lado Por favor Dice muchos carnales Morirán otros Ven más Llorarán pero siempre hay que La esperanza ¿Por qué vivir y llorar nuestra historia Changuito Club? Tiene que continuar Twink Y Valeco Títeres Bueno, Jorge, Sraviés, Solulú Yes y Leona Todos los Changuitos Magia Magia Hoy con magia Ese marquito va a ver 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 Hoy nos acompaña La Lorena Hoy nos acompaña la Lorena Magia Magia Dime que me Apapinche calorcito de sal promotor Que saque las aguas Termina mi soledad Se llama Sin razón Abrazame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que Ya se acabó Marquito Fabé Organización Fabé Hoy nos acompaña la misma edad Reportando el famosísimo 321 Marquito Fabé Desde Brooklyn hoy, mañana y siempre Marquito Fabé Tina Pacerí, güerita Que ni le sueña Michael y su Elizabeth Gin y el Pozole La Llega Carismática Azul Vanido Mayestar Para Matthew Chicas Llega Spirit Para Vidal Betos Boy Snooki Y todos los que faltaron Hoy con magia Y toda la organización Fabé Vamos a continuar Damas y caballeros Hoy 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 酒